Buenas gente, me acaba de llegar una nueva silla para tenerla aquí en el taller y os lo voy a enseñar. Como veis es esta silla y tiene montón de cosas. Por ejemplo, aquí hay un botón en abrazos. A ver como lo enseño. Aquí hago un botón que se sube, se baja, se sube y se baja. Y aquí atrás es para regularlo, un regulador para mi espalda. El asiento este se puede mover para delante y para atrás. Y luego los ape de brazos se mueven para un lado y para otro. Es como este. Si está movido hacia el otro lado. Y nada pues, esta es mi nueva silla. Y esa silla no la va a tocar nadie, solo la voy a tener yo. Y bueno, pues si os ha gustado este vídeo, dadme un like, que lo vea. Suscríbete a mi canal, que ya somos 40 suscriptores. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Aguuu.